Gracias por continuar con nosotras. Hoy estamos hablando un rato de cómo ser una mujer emprendedora. Y para ser una mujer emprendedora se requiere de mucha entrega y de no darse por vencidas. Doña Elizabeth posee esas características. Su pequeño pero creativo negocio de bisutería nos demuestra que sí podemos llevar a la realidad nuestra idea. Veamos. Doña Telma Ruiz tiene cuatro años de haber emprendido su negocio de bisutería. Ella es abogada de profesión pero prefirió crear sus ingresos por sus propias manos. Surgió elaborando un collar para mí que se me desbarató totalmente y empecé a armarlo. Y ahí miré que me quedó algo tan bonito. Para que Creaciones Elizabeth siga dando frutos tiene como meta poder cumplir con el proceso de legalizar su negocio. Mi reto personal, digo yo, es que mi empresa crezca. Que mi empresa se dé a conocer por todos lados. Es uno de los retos que yo quiero. Ella le distribuye sus creaciones a diferentes negocios locales por mayor y al detalle. Para tener algo exclusivo necesito material de calidad. Entonces a veces ese es el obstáculo más grande. Los retos que yo veo que necesito tener más es crecer, darme a conocer más hacia las personas, que mi empresa crezca. Doña Telma ha recibido el apoyo de su familia y de sus propias ganancias ha sostenido su negocio. Y nos dice que quiere mejorar como una mujer empresaria. Tener un poquito más información en todos los aspectos. Llevarlo a cabo más, ser mi negocio más grande. El optimismo sostiene el espíritu emprendedor de Doña Telma y nos comparte un mensaje alentador para todas aquellas mujeres que quieren emprender sus negocios. Que sigan adelante, que los sueños pues hay que cumplirlo. Que no hay obstáculo cuando uno quiere y desea algo, no hay obstáculo que se le enfrente, no hay ningún problema. Y si les gusta su negocio, pues que lo eche para adelante. Hay que tener determinación y coraje para aceptar los problemas y resolverlos con eficacia. Todo negocio tiene muchos obstáculos y de nosotras depende cómo enfrentarlo. Cuando usted tenga problemas para llevar a cabo su negocio, se encontrará con personas que no le darán ánimo. Usted no debe poner atención a ello. A continuación veamos cómo podemos solucionar los obstáculos que se nos presentan a la hora de llevar a cabo nuestro negocio. Una de las principales maneras es la creatividad. No va a haber otra manera. O sea, el emprendedor es muy creativo, es muy innovador. Entonces siento que he hecho muchos estudios sobre estudios de casos de mujeres emprendedoras, muy sencillas, mujeres que han pasado 17, 20 años con su negocio y comenzaron de cero. Y hoy en día tienen una empresa ya más o menos mediana, ¿verdad? En distintos sectores. Y lo que me di cuenta es que lo que a ella les ayudó mucho fue la creatividad y la beligerancia. Nunca se dieron por derrotados. Había un momento en que fue duro, pero la creatividad les ayudó a pasar esos obstáculos. A nivel personal hay que ser autogestionadoras primeramente. Tener ese ímpetu de poder salir adelante porque nosotros las mujeres con pocos recursos muchas veces hacemos bastante. Tenemos que estar claro de buscar información. Toda persona tiene que estar investigando realmente de fuentes de financiamiento, de organizaciones que te brinden asistencia técnica. Las universidades tienen programas que te pueden apoyar. La investigación, el indagar, el sondear y el averiguar y el tener una percepción del mercado también te permite, obviamente, adaptar tu necesidad o tu producto a algo más prioritario en estos momentos. Pero todo está dado muchas veces de tanta información o de la información que uno tenga es con lo que uno puede buscar el apoyo necesario en nuestro país. No se muevan, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal!